Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo taller en el Maratón CIOF debido a su aniversario número 51. En esta ocasión nos honramos en presentar al país México que estará compartiendo el taller el maestro Rodolfo Carrillo desde Veracruz, México. Maestro Rodolfo, bienvenidos todos. Muchas gracias por su participación y desde luego quedamos atentos con usted y su magnífico trabajo. ¡Aplausos! 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 de la Bamba. Primeramente queremos agradecer la invitación por parte del Consejo Internacional de Organizadores de Festivales del Folclor para participar en el segundo maratón folclórico CIOS 21 y poder compartir con ustedes un poco de la riqueza cultural del Estado de Veracruz. Les mandamos un afectuoso saludo a nuestro presidente mundial, Philippe Berzón, y a nuestro vicepresidente de Asuntos Culturales al maestro Alejandro Camacho, y a nuestro presidente de la sección México, al maestro Víctor Barriga Gallegos. Antes de comenzar con la parte técnica, me gustaría abordar un poco de historia referente al son jarocho. Antes voy a definir de dónde viene la palabra Veracruz. Veracruz viene de latín vera, que quiere decir verdadera, y cruz como tal, pues cuando Hernán Cortés entró por este principal puerto de México, que es Veracruz, y él teniendo el pensamiento de formar una villa, ¿verdad?, o de fundar una villa, al inicio le puso la Villa Rica de la verdadera cruz. Vamos a definir qué es el son. Este término que data del siglo dieciséis y que viene también del latín sonus, que es un ruido concertado, ¿verdad?, que escuchamos con el sentido del oído, especialmente el que se hace con arte o música. Probablemente el son es el género musical más rico en México y el más representativo de la cultura popular. El son en sí es ambiguo, que quiero decir que se entiende de varias formas, que tiene varios modos y también admite distintas interpretaciones. El son, según Reuter, en su libro, nos dice lo siguiente, que el son es música profana, es decir, que no tiene que ver nada con lo sagrado, ¿verdad?, que no tiene que ver tampoco con la religión, y por lo tanto también el son es festivo y típicamente mestizo, es decir, se crea cuando se fusionan, ¿verdad?, los diferentes ritmos que venían de España con nuestros ritmos en México y entonces se vuelve mestizo. Y ya de acuerdo a las características de cada lugar en nuestro país, toman sus formas y características propias y que las hacen único. También el son es un género ligado estrechamente al baile social y por lo tanto no tiene que ver nada con la danza ritual del indígena. Se baila por parejas el son. Al bailar de esta manera, pues, expresa, ¿verdad?, hay un coqueteo entre la mujer y el varón, cosa que también lo hace único y hermoso el bailar el son, en todas sus expresiones. Y también comentarles que salvo algunas coreografías, las parejas normalmente no se tocan. Se baila sobre una tariva que sirve como caja de resonancia. Se compone también por una parte instrumental que sirve al bailador para zapatear. Aquí reflejando, ¿verdad?, sus antecedentes andaluces. Y lleva una parte cantada que sirve para hacer descansos, para hacer mudanzas y pasos menos sonoros como escobilleos, que permiten a todos los asistentes entender la letra. Se compone el son también de coplas. Estas coplas generalmente son o llevan una idea completa y generalmente son pícaras, o sea, manejan el doble, el doble sentido. El son se toca principalmente con instrumentos de cuerda como el arpa, la jarana, el requinto, la guitarra y el violín. Y otra característica muy, muy hermosa del son y que lo caracteriza como tal que utiliza interjecciones, utiliza exclamaciones como en el son jarocho. O en Jalisco, no son jaliciense, ¿verdad? Y todo ese tipo que lo hacen muy bello. Ahora hablaremos con respecto al término jarocho. Es un término usual para dirigirse con desprecio por parte de los españoles a los mulatos pardos. Estos mulatos pardos es una mezcla de indio y de negro. Y principia en la zona costera del centro del estado y todas las llanuras de sotavento, generalmente conformado por la clase baja de la costa de Veracruz. Que lo conforman marineros, artesanos, obreros, milicianos, vagos, pescadores, agricultores y pequeños comerciantes. Existen varias versiones sobre su significado, donde hasta el momento no existe un acuerdo sobre el verdadero sentido. Sin embargo, déjenme decirles que todas coinciden en su sentido peyorativo, mismo que se acentúa en el sufijo cho. Ahora, ya una vez haber interpretado, haber dicho lo que es el son y el jarocho, ahora vamos a unir qué es el son jarocho. El son jarocho no tiene una fecha precisa de nacimiento. La bamba probablemente es el son más antiguo que se conserva y data del siglo dieciséis y es atribuido a un trovador que vivió en el puerto de Veracruz. Es muy posible que el son jarocho sea una mezcla de aires españoles influenciados con ritmos africanos. Se toca primordialmente con instrumentos de cuerda. Es un género musical bailable con reglas bien definidas y estrictas. Al son jarocho se le conoce también como fandango, que es un antiguo baile de origen español que llegó con los conquistadores. El fandango jarocho se realiza a través de una tarima de madera variable de tamaño con orificios a los costados que dicen para que respiren los golpes. Junto a la que se reúnen músicos, cantadores, trovadores, bailadores y por lo tanto pues también los espectadores, ¿verdad? Un fandango jarocho siempre va a empezar con un son de amontón. ¿Qué es un son de amontón? Un son, primeramente antes del son de amontón es los músicos entonan unos zones para hacer la invitación y para indicar que la fiesta va a comenzar, que el fandango va a comenzar y generalmente pues tocan un cicicirí, un pájaro cu, un pájaro carpintero. Después de haber entonado eso, ya empezando el la fiesta, el baile, se va a empezar siempre con un son de amontón, que es un son de mujeres, como una guacamaya, una una manta, un butaquito, una bruja, una llorona, una trusa, entre otros, que poco a poco, ¿verdad? Van calentando y armando el ambiente para después empezar con un son de pareja, que lo caracteriza porque se bailan sones bravos, que son esos sones bravos, son es de, 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 donde tienes que tener una habilidad y de difícil ejecución, ¿verdad? Como un toro sacamandú, un buscapiés o un zapoteado, demostrando, como les decía yo, cada uno, cada uno de ellos, su habilidad en el bailar. En el fandango, cada pareja, al ejecutarse, ¿verdad? Cada pareja baila un verso y no puede ser interrumpida. El verso se compone de una parte musical, donde se zapatea vigorosamente, y una parte cantada que sirve a los bailadores para hacer mudanzas, como decía yo anteriormente, pasos de descanso y pasos menos sonoros, como el escobilleo, que permiten escuchar la letra del verso. En estos sones existen los sones imitativos, donde los bailadores imitan animales o personajes determinados, ¿verdad? Como el palomo, la guacamaya, la iguana, y el borracho. Bien, en este taller nos enfocaremos en uno de los sones más tradicionales del son jarocho. Y como se mencionó anteriormente, probablemente el son más antiguo, la bamba. Existen varias versiones sobre su origen. Es muy probable que su origen sea africano, ¿verdad? A lo cual vaqueiro dice lo siguiente. No será difícil reconocer esta ascendencia negra en los elementos armónico, melódico y rítmico en la bamba. Hay una versión que se le atribuye a don Francisco Rivera Ávila, con el seudónimo de Paco Píldora, que dice que el asalto del pirata Lorencillos, que era un pirata de origen holandés, ¿verdad? Lorenz de Graff, realizó, fue la causa que originó el asalto, ¿verdad? En 1683, este son. Se dice que un trotamundos versador llamado Lino el Guaruso, fue construyendo este son durante su estancia en las, en las, en la hacienda de Malibran. Hoy en día es difícil saber a ciencia cierta cuánto tiene de verdad y cuánto tiene de fantasía. En cualquier caso, el impacto causado por el famoso asalto del pirata a los sencillos en 1683 caló profundamente, profundamente, perdón, entre los jarochos. Y si no dio pie a la creación de la bamba, se influyó en el ánimo y la inventiva popular. Voy a invitar a dos de mis integrantes del ballet folclórico Imágenes, María y Edgar, que nos apoyarán como monitores para explicar los pasos básicos de la bamba y la ejecución del mollo. ¿Estamos listos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, continuamos. Bien, vamos a explicar primeramente y vamos a empezar con el paso básico, ¿verdad? De la bamba. Paso básico, ¿verdad? Empezamos con pie izquierdo, por favor, ocho tiempos. ¿Listos? Siete, ocho, y. Muy bien. ¿Lo hacemos otra vez? ¿Lo quieren volver a ver, por favor? ¿Listos? Vamos con pie izquierdo, siete, ocho, y. Bien, este es el paso básico de entrada. En la versión que tenemos de la bamba, ¿verdad? Que es tocada de manera, de manera excepcional por el grupo musical Tenguicani, ¿verdad? Que es un grupo que que por más de cuarenta, cincuenta años lleva, ha llevado el folclor de nuestro de nuestro estado al mundo y dirigido magistralmente por el maestro Alberto de la Rosa, que junto con el maestro Vélez, crearon esta compañía tan tan prestigiosa que fue el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana. Y entonces, este, en esta versión, vamos a empezar musicalmente con tres rasgueos, empiezan, un, dos, tres, y entramos con pie izquierdo, y vamos a hacer veintidós tiempos este paso que acabamos de ver. ¿Sí? Veintidós tiempos. Después de veintidós tiempos, entramos con pie izquierdo, ¿verdad? Y hacemos el descanso que lo vamos a mostrar. ¿Quieren? Este, a ver, yo creo que también es, es, sería factible que lo presentaran de frente, póngase de frente, ya hacemos ocho tiempos, el paso básico otra vez, por favor. ¿Listo? Bien, este es el paso básico, ¿Verdad? Eh, eh, hace el en el mismo pie, tanto el varón como la mujer. Ahora vamos a hacer el descanso que también son de tres tiempos, ¿Verdad? Y cruzamos este musical, en la música que les traigo y que les, que ustedes vieron al principio, ¿Verdad? Este, lo hacemos dieciocho tiempos, ¿Verdad? Lo hacemos el descanso también, lo vamos a hacer como muestra, ocho tiempos. Empezamos con izquierdo arriba, ¿Listos? Siete, ocho, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿Sí? Aquí es importante, es importante, ¿Verdad? Este, este escobillero, como, vean como, como raspamos como si estuviéramos marchando, ¿Verdad? Y, y, y cruza, no hay que levantar el pie para que se vea más y hacer, no, es nomás cruzando como si quisiéramos pegar con, con el talón en la espinilla, esa es otra, lo hacemos otra vez, por favor, lo estamos haciendo de manera lenta para que ustedes lo, 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 lo puedan comprender, ¿Vale? Lo hacemos otra vez, siete, ocho, y. Bien, este es el segundo, el segundo paso. Después, esto lo hacemos, como decía, dieciocho tiempos, viene otra vez y volvemos a repetir otra vez el paso básico, dieciocho tiempos, lo hacemos por favor, siete, nomás como muestra, ocho tiempos. Empezamos con izquierdo, listos, y. Y. Inmediatamente, ya después de esto, aquí vamos a hacer unos movimientos muy interesantes, al momento, ya para hacer el moño, que vamos a aprender también para hacerlo, ¿Verdad? Este, el primer, el primer, este, movimiento, lo, lo hace primero la mujer, y después lo hace el varón. A ver, hace, haz tu parte, por favor, María, listos, este, dejamos en dos tiempos, con izquierdo arriba, cruzado, uno, y dos, ¿Verdad? Y después, son tres, son uno, dos para dejar, uno para levantarse, y después viene, viene todo el, todo la, los pasos que hace, en especial nada más, la mujer, en esta primera parte, lo hacemos María, siete, ocho, y, uno, dos, tres. ¿Vieron? Todo esto tiene que ser en dieciocho tiempos. Entonces, son descansos, uno, izquierdo arriba, dos, para dejar la banda, en el piso, completamente lisa, ¿Verdad? Tercero para levantarnos, y hay un remate doble, derecho, izquierdo, y entonces hacemos cuatro tiempos de bendición, así se llama, que son cruzados, ¿Verdad? Ya sea cuatro tiempos dobles, o cuatro, o ocho sencillos, y después vienen los descansos. Muéstralo, por favor, María, por favor, otra vez, pero en este caso, hazlo de perfil, para que lo vean como, como lo teníamos en la coreografía. ¿Lista? Y, uno, dos, tres, me levanto, me mato, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, descanso, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? Dieciocho tiempos. Esto, está claro, ¿Sí? Ahorita lo vamos a mostrar con la banda, lo vamos a mostrar con la banda, pero ese lo van a hacer las mujeres, ¿Vale? Esto. Ahora viene lo que hace el varón, que es tanto la bendición como, como los tiempos, son diferentes en él. A ver, lo hacemos, este, Edgar, por favor. Listo, igual, la misma dejada, izquierdo, uno, dos para dejar, tres para levantarme, y a él continúa con el descanso, ¿Sí? Porque ahorita lo que está acentuando es la mujer. Lo hacemos, este, por favor, Edgar. Y, uno, dejo la banda, levanto, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y remato. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vieron? Entonces, vamos a hacer el el paso de la bendición, véanlo cómo va a ser, va a ser encima de la banda, nada más vamos a mostrarlo, hacia el lado derecho, vamos a caer con pie derecho, tres tiempos, un, dos, tres, a la izquierda, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, sin pisar la banda, porque es mala suerte eso, ¿Eh? Acuérdense que lo, esto se realiza como un son de competencia. A ver, aparte de tener la habilidad con los pies, ¿Verdad? Este, de ser muy hábiles, que somos tan capaces de, de florear con los pies. Entonces, al florear con los pies, este, este, a florear con los pies, vas a elaborar este moño, ¿Sí? Lo hacemos por favor, nada más el paso de la bendición, los tiempos que lo haces, ¿Listo? Y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y en el ocho, le matamos. ¿Vale? Ahora vamos a hacerlo, cada quien, estos dieciocho tiempos, lo vamos a hacer, la mujer va a hacer lo que le corresponde a ella, y lo que le responde al varón. ¿Les parece? A ver, venga, listos, frente a frente, por favor, tienen a la banda imaginaria, listos, y, uno, dos, tres, ¿Está claro? Ahora vamos a hacer esto con la banda. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Seguimos? ¿Continuamos? Ok, continuamos, pues. Ponga la banda, por favor, pero primero, miren, bueno, sí, póngala, por favor, porque ahorita vamos a también enseñarlos, cómo, cómo la vamos a mostrar, ¿Sí? Vamos ahorita, a ver, la banda. ¿Listos? Ahora vamos a hacer todo este movimiento, lo dejamos en el piso, ¿Sale? Y vamos a hacer todo el movimiento que tenemos, ¿Vale? ¿Listos? Siete, no, pero la banda va arriba, ¿Sale? Dos tiempos para dejarla, con descanso, y uno para levantarse, ¿Listos? Y, uno, dos, tres. Como se darán cuenta, como se darán cuenta, este, este, la, tanto la mujer como la pareja van a van a trabajar siempre del lado izquierdo de la banda. Pónganse atrás de la banda, por favor, este, Edgar y María, y vean cómo van a trabajar siempre del lado izquierdo, pónganse del lado izquierdo, ahí va a ser todo, todo su proceso, todos sus pasos, igual, igual a la mujer, siempre, ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hacer, ya una vez que ya, ya hicimos la banda, viene el proceso de su elaboración. Vamos ahí, estamos atrás de la banda, y vamos a dar un paso normal, ¿Verdad? Sobre la izquierda de la banda, un paso normal, ¿Vistos? Y, y con ese pie derecho, quedamos frente a la banda, estamos de frente a la banda, exactamente, y con el pie derecho, con la punta, pisamos, eso, con pie derecho, y siguiendo la línea de la banda, porque eso, acuérdense que es un baile de competencia, entonces, tenemos que, tenemos que, tenemos que, el mínimo de tiempo, tenemos el mínimo de tiempo para hacerlo, normalmente está entre veinticinco segundos, veinticuatro, ese es más o menos lo que, lo que, lo que ya se puede decir que, que tienes una, una habilidad y una rapidez en la, en la elaboración. Entonces, siguiendo la misma línea de la, la banda, hacemos esta figura, ¿Listos? Y, vean, vean, siguiendo la línea de la banda. Si, eso, sigan, sigan, sigan. Ahí paramos. ¿Dónde vamos a parar? Quédate ahí, este, de frente a ella, Edgar, por favor. Vamos a parar en, en, en la, en la, en la esquina, en el doblez que hizo la, 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 la mujer, él lo va a tomar como pie, como pie para parar. Igual, María, María también, donde hace la, 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 la vueltecita, ¿Verdad? Cuando termina, ella también lo toma como pie para parar. Ahora, esto va con el pie derecho. Ahora, con el pie izquierdo, pisamos la punta de la banda, con el pie izquierdo. Así, siguiendo de frente, como vamos, de frente a la banda. Y vamos a formar una cruz, es decir, cruzamos las dos, los dos ojales, tanto la mujer como el varón. ¿Listos? Sí, cruzamos. Y vean cómo formamos una, una cruz. Vean la cruz, por favor, pongan la cruz. Ahí está, miren, ahí está una cruz, ¿Verdad? Ahora, aquí la mujer va a hacer un doblecito porque hay que amarrar estos cuatro ojales, hay que amarrarlos. Entonces, por cuestiones de tiempo y ayudándose mutuamente, porque ese es un trabajo entre los dos, con uno que sea pentonte, ¿Verdad? Con uno que, que ya se me ponga nervioso, o que usted, que no pueda, ya no, 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 no lo hicieron. Entonces, ahí vamos, hacemos un pequeño, vamos a hacer un pequeño ojal también para amarrarlo. Cruzas, este, avientas el, ahí está, y ahí está, muéstrale el hoyo, este, Edgar, por favor, ahí está el hoyo, miren. Ahora, vamos a pasar una de las puntas, normalmente el que está abajo, adentro del, 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 del ojal. Ahí está, ¿Vale? Ahora vamos a sacar, ¿Verdad? Lo sacamos con, con la punta del pie, ayudado de su compañero, y jalamos los dos a la vez, y ahí está el moño perfectamente hecho. Ahora, como es un son de competencia, ¿Verdad? A ver quién lo hace más rápido, entonces aquí, la pareja que lo hizo rápido, pone su pie derecho, y la mujer se los, los sube, y entonces levantamos, para mostrar que ya acabamos, pero los demás, los demás competidores, porque es un son de competencia en la bamba, se utiliza para un son de competencia, eh, la elaboración del moño, este, damos un taconeo atrás, vea, y, pam, 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 mostrando con la punta del pie derecho, para decir, ya terminé, apúrense, y ese, ese mismo, ese mismo golpeteo, pone nervioso a los demás, di, ching, ya me ganaron, ya no gané, ya, ya perdí, ¿No? Entonces, tiene dos, 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 dos fines eso, ¿No? El, el, el decir que ya terminé, y poner nervioso a los demás. La mujer, por lo tanto, pues, aquí, se pone, puede agarrar su abanico, y nos mostramos, o puede zapatear un paso básico de, de tres tiempos dobles, hágalo, María, el paso, ¿No? Básico, básico. Puede ser eso. O puede ser el descanso, es, eso es, lo, lo, lo designan ustedes. Ya una vez que ya terminamos, levantamos como si fuera un balón, una pelota de fútbol, lo levantamos desde ahí, y lo mostramos al público, ¿Sí? Ahí lo mostramos. En esta parte. Ahora, para, 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 para que quede más claro, ¿Verdad? Vamos a compartir los pasos con acercamiento, ¿Les parece? Bien, a ver, lo hacemos, por favor. ¿Listo? Nada más, ahorita, que, que viene, vean, ahí está, siempre el lado que tienes a tu pareja, el brazo que tienes a tu pareja, a la hora de mostrar el moño, tiene que ir arriba, veanlo, porque si lo haces al revés, hágalo al revés, por favor, se tapan la cara, miren. Entonces, el espectador, o quien esté, este, disfrutando esta habilidad, no, no, ah, ¿Quién ganó? No va, no va a poder ver, porque se está tapando la cara. Entonces, es así. El brazo que tenemos al lado de mi pareja, ese va a ir siempre arriba, ¿Vale? Entonces, este, vamos a, vamos a, 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 este, a lo que le había comentado anteriormente, a compartir los pasos con una, con acercamiento, ¿Vale? Ahí les va. ¿Alguna otra? Para que puedan ustedes apreciarlo, y puedan practicarlo. El paso básico de banda. Tres tiempos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, dobles, alternado, ¿Sale? Otra vez, venga. ¿Sí lo tienen claro? Esto es, de manera un poquito lenta, ¿Vale? Porque esto es, el son de la bamba, normalmente es un son muy rápido, es también considerado dentro, son de pareja, un son bravo y de competencia, entonces, sí es un poquito cansado. Bien, ahora vamos a mostrar el paso. Una vez que, que, que ya, este, que ya tenemos el, póngase por favor, este, Edgar, el, 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 en el pie. Ahora lo vamos a levantar, va a haber otro paso que, que vamos a emplear precisamente para mostrar el moño, y lo vamos a empezar con pie izquierdo. Muéstrenlo, por favor, María, para levantar el moño. ¿Listos? Que es, pasos dobles, atrás, es de paso doble, izquierdo doble, derecho doble, carretilla, después doble, doble, carretilla, véanlo, y doble, doble. Gracias. Lo hacemos, listos, levantamos el moño, dejamos pasar un tiempo, y empezamos con izquierdo, para hacer, para el levantamiento del moño. ¿Listos? Y, uno, y. ¿Está claro? Sí, sí. Ahora, este, voy a hacer un acercamiento, ¿Verdad? De los descansos, para que ustedes los tengan más claros, ¿Vale? Venga, ahí les va. Sí, este paso lo vamos a hacer ocho veces, y el remate va a ser el número nueve, ¿Verdad? Un remate doble, ¿Verdad? Otra vez, lo quieren ver, ahí les va. ¿Sí? Ahí está el remate doble, derecho, izquierdo, ¿Verdad? Entonces, siempre va a ser, va a ser, a ver, se los voy a mostrar otra vez, cuéntenos, ¿Listos? Y, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, el ocho va a ser el remate, ¿Verdad? Ahora viene, ahora les voy a mostrar, voy a hacer un acercamiento, para que ustedes lo tengan más claro, sobre el paso de la bendición de la mujer, ¿Sí? Es un paso muy sencillo, muéstralo María, nada más como, como, como es el saltarlo, ahorita, ahorita, ahorita les voy a hacer un acercamiento, para que lo tengan claro, ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Este, les está pareciendo interesante, este, lo que les estamos mostrando, este, amados alumnos, ¿Sí? Ahí está, ahí está, viene, ahorita les vamos a mostrar, ¿Sale? Pues, pues, estamos muy contentos, de estar, poder trabajar con ustedes, y enseñarles un poquito, de lo que es nuestro bello folclor, el son jarocho, ¿Verdad? Entonces, ahí les va, un acercamiento, de, de, del paso, de la bendición, de la mujer, ¿Viene? Este, ese es el descanso. A veces, que son tres, ocho, cruzados, después, tienen los descansos. Con eso, hacemos, diecisiete, ocho, remate, derecho, izquierdo. Ahí les va otra vez, acuérdense, son tres descansos, ¿Verdad? Izquierdo, arriba, eso es para dejar el moño, el tercero es para descansar, rematamos, derecho, izquierdo, y viene, los cuatro, cruzados, ¿Verdad? O, o, ocho sencillos, después viene el descanso, y el ocho, veanlo ustedes, ahí está la bendición, viene el descanso, siete, y el remate, ¿Sí? Apoyamos, apoyamos izquierdo, y remate, derecho, izquierdo. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, ahora vamos a, 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 este, a hacerlo, lo hacemos completo, porque ya, estos son las, los pasos, quedó claro, quedó claro el levantamiento del paso, ¿Cuántos tiempos son? Lo hacemos completo, ¿Podemos poner la música, Julio? Para hacerlo, por favor, monitores, a falta el del varón, ¿Verdad? Les mando un saludo muy cordial, por favor, a Cuba, a la delegación de Costa Rica, a la delegación de Paraguay, ¿Verdad? Que nos ven por Facebook Live. Un abrazo cordial, desde Jalapa, Veracruz, capital de las flores, ¿Verdad? Y la Atenas, Veracruzana. Jalapa, Veracruz. ¿Vale? Folclórico y México, les saluda. ¿Verdad? Un abrazo fraterno, Costa Rica, Cuba, ¿Verdad? ¿Verdad? Les queremos, y estamos aquí, este, trabajando en pro de la cultura, de nuestros países. Bien, entonces, vamos a, a, entonces, a elaborar, hacerlo, con mis monitores, todo a, todo esto que les, que les hemos, que les hemos, demostrado. ¿Sale? ¿Listos? Póngame la música, Julio, por favor. Venga, ¿Listos? Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita, y arriba, y arriba, arriba, y arriba, y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Por심, por moro, por ti seré, por ti seré, por ti seré lindo verdad, para bailar la a, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, yo no soy marinero, te vas aIE, por ti seré, por ti seré, El amor, seília, es normal, y hasta, en la pulpa, ¿Qué nos ponen en armas? Que nos ponen en armas luces la tirión, arriba, y arriba, arriba, y arriba, y acá, yo no soy marinero, yo no soy marinero, No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.